Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau y en este video vamos a demostrar el teorema del valor medio de Kochi. Este nos dice que si tenemos dos funciones f y g que son continuas en el intervalo cerrado a,b y derivables en el intervalo abierto a,b, entonces f de b menos f de a entre g de b menos g de a es igual a f' de x entre g' de x. Esto si g de b es distinto de g de a y si g' de x es distinta de 0. Vamos a comenzar con la demostración y para comenzar vamos a definir una función h de la siguiente manera. Sea h de x igual a f de x multiplicado por g de b menos g de a menos g de x multiplicado por f de b menos f de a. A saber, h es continua en el intervalo cerrado a,b y derivable en el intervalo abierto a,b. Ahora vamos a evaluar la función h en el punto a y nos queda de la siguiente manera. h de a es igual a f de a multiplicado por g de b menos g de a menos g de a multiplicado por f de b menos f de a. Esto es igual a f de a por g de b menos f de a por g de a menos g de a por f de b más g de a por f de a. Se cancela el segundo y el cuarto término y nos queda únicamente que h de A es igual a f de A por g de B menos f de B por g de A. Ahora vamos a evaluar la función h en B y nos queda de la siguiente manera. h de B igual a f de B multiplicado por g de B menos g de A menos g de B multiplicado por f de B menos f de A. Esto es igual a f de B por g de B menos f de B por g de A menos g de B por f de B más g de B por f de A. Se cancela el primer y tercer término y nos queda de la siguiente manera. hdb igual a fdb por gdb menos fdb por gdb. Ahora observamos que hdb es igual a hdb. Además como dijimos que h es continuo en el intervalo cerrado a,b y es derivable en el intervalo abierto a,b. Entonces podemos aplicar el teorema de Rolle. Ya que el teorema de Rolle nos dice que si tenemos una función digamos f continua en el intervalo cerrado a,b y derivable en el intervalo abierto a,b y además f de a es igual a f de b, entonces existe un número x elemento de ab tal que f' de x es igual a cero. Entonces si aplicamos el teorema de Rolle a nuestra función h, entonces h' de x es igual a f' de x multiplicado por gdb menos gd a menos g' de x multiplicado por fdb menos fd a. Además por el teorema de Rolle, h' de x es igual a cero. Por lo tanto podemos decir que f' de x que multiplica a gdb menos gd a es igual a g' de x que multiplica a fdb menos fd a. Reacomodando los términos nos quedaría de la siguiente manera, fdb menos fd a entre gdb menos gd a es igual a f' de x entre g' de x. Y con esto completamos la demostración. Esto es todo por el video de hoy, espero que te guste, espero que te sirva, si es así dale un like al video y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.